Y ya le va, para todas las chicas humanas, eh, que están bien, buenas ¿A dónde se puede soñar? ¿Dónde peinada? ¿Dónde se va rara? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas, eh, eh, eh! Dime cómo te llamas, eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo el tubo de jugo, les hago de gol, te gol, y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo de jugo, les hago de gol, te gol, y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas, eh, eh, eh! Dime cómo te llamas, eh, 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 eh! Paríte a visitar Trabajo en la botana, me subo el tubo de jugo, les hago de gol, te gol, y soy profesional Trabajo en la parranda, me subo el tubo de jugo, les hago de gol, te gol, y soy profesional A ver, queremos ver a una chica que se sube a bailar el tubo, a ver quién se anima, por acá le van a dar un paso, a ver, suba por acá A ver, qué digo yo, que no le dé miedo, que no le dé miedo, hombre, una chica que se quiere subir a bailar el tubo Ahí viene la chica, por aquí, por allá, por allá, hombre, a ver, qué no sé cómo te dice Le está esperando el tubo Así es, compadre, ahí viene una muchacha, que dice que va a bailar el tubo Vamos a ver cómo le hace Y ahí trae un tecate Un tecate rojo, hasta brava ya A ver esta muchacha Ahí estamos diciendo, tubo, tubo, ¿cómo dice? Vamos a ver el tiempo Tubo, 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 tubo Abajo, 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 arriba, 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 chiquita A ver ese aplauso para los primeros participantes ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Otra que se anime Y nosotros vamos a bailar con más música Para que siga bailando Una banda Tierra nuestra Brincando, 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 brincando Y todo el mundo brincando Y eso ¡Súper! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás bailada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas. ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo el tubo, 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 tubo. Desago el tubo, tubo y soy profesional. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás bailada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas. ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar. Trabajo en la botana. Me subo el tubo, tubo, tubo. Desago el tubo, tubo y soy profesional. Trabajo en la parrata, le sube su nudo, les hago débol, débol y se rompecerá